El cierre de actividades del programa de educación verde que llevamos articulado y compartimos con la empresa Enersa a través de la dirección de energías renovables y generación distribuida y bueno es un programa muy ambicioso en cuanto a promover y difundir todo lo que tiene que ver con la energía y el cuidado de la energía y el uso eficiente como decimos nosotros en el contexto del cambio climático que es un tema central Y este año el eje más importante estuvo dado en las energías renovables justamente estamos en la escuela del centenario donde el ingeniero Juan Pablo Arroyo está brindando una charla de sensibilización sobre energías alumnos de quinto y sexto grado de ambos turnos de la escuela y también justamente parte de las actividades es poder observar el funcionamiento de un auto eléctrico que es propiedad de la empresa Enersa bueno por supuesto esto le llama muchísimo la atención a los niños porque bueno es la primera vez que pueden acceder a este tipo de tecnología Este año nos quedó pendiente todo lo que son las escuelas del interior que es la idea poder hacerlo el año próximo así que todas las escuelas que se quieran contactar para poder ver para participar tanto de las charlas como poder ver el auto eléctrico deberían contactarse a través de la página de Enersa o del Facebook de Enersa o del Facebook de Curbano o a través del mail de responsabilidadsocialempresaria.com.ar y ahí nos vamos a contactar nosotros para poder el año que viene empezar las charlas también en lo que es el interior que nos quedó como algo pendiente Aquí en la ciudad de Paraná ¿cuántas instituciones visitaron este año? Y en la red de escuelas verdes son 20 escuelas y se hicieron en total 16 charlas y hoy es el cierre con la escuela de Centenario y la escuela de la de Centenario quinto y sexto año Y sacamos algo muy positivo ya que los chicos participan, conocen, saben de lo que son las energías renovables y son los que el día de mañana van a llevar todo esto a sus hogares y transmitirlo ¡Gracias!